En breve vamos a empezar, le damos unos minutitos a que se conecte toda la gente y empezamos. Vamos a empezar, le damos unos minutos. No, 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 ya, 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 ya va, ya va. Esperen un ratitito que estoy esperando que se conecte el resto de la gente. Así todos se encuentran en el post del vivo. No, nadie tiene sonido. Deme un segundo. Ahora va. Muy bien. ¿Todos me ven? Muy bien. Vamos a empezar con este seminario de las aplicaciones 2018 para el aula de clase. Vamos a empezar con aplicaciones que son conocidas y vamos a ir pasando a las que no son tan conocidas. A ver, la primera que les voy a mostrar es... Cajut. Cajut. ¿Sí? Cajut es una aplicación básicamente la cual se puede usar para hacer juegos con preguntas. Cajut. 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 Y todos estos... Cajut. Tijzus. Cajut. Cajut. En el caso de que los puedan dividir en grupos. van a agarrar y van a puede haber no sé, dos dispositivos, arman dos grupos yo cierro denme un segundo que mis hijos estaban yendo, perdón van a ser no sé, dos grupos entonces va a haber dos dispositivos además de una computadora en este caso Cajut no necesita que los alumnos se inscriban ni se logueen cosa que a mí me gusta muchísimo porque me da un poco más de seguridad o sea, a mí no me gusta que los niños pongan datos personales en ningún lado ni que tengan que usar la cuenta del adulto para poder participar Cajut se maneja mediante un link el juego lo crea el docente y le envía el link a los dispositivos a los chicos Cajut sirve para cualquier edad de acuerdo a lo que vos armes o sea, si hay dispositivos disponibles Cajut funciona este es un viejo conocido ¿me escuchan todos? ¿alguien me responda si me escucha? ¿Hola? ¿o estuve hablando sola durante... ah, ok gracias pensé que estuve hablando sola durante 15 minutos al divino botón bárbaro? bárbaro Cajut es un viejo conocido ¿sí? o sea si bien no es una plataforma vieja pero es como el primer eh juego que salió y que todo el mundo se puso recontento ¿sí? no no tiene settings especiales es súper ya súper fácil pero sí el docente se tiene que hacer una cuenta para poder subir el juego y en base al juego pasar el link a los alumnos después de él vamos a hablar de esperen este quiz quizis quizis es algo similar a Cajut pero se arman cuestionarios eh juegos que estén hechos eh sí se pueden hay una forma de hacerlo pero creo que es paga quizis es un cuestionario se crean cuestionarios eh que funcionan más a tiempo real en donde se pueden compaginar de acuerdo al tema o a lo que estén viendo y hacer como si fuera un examen tipo multiple choice por ejemplo eh pueden hacer tareas entonces que los alumnos tengan de tarea un quizi después pueden jugar al igual que en Cajut pueden analizar todos los datos o sea lo que tiene de bueno es que eh se puede agarrar y se puede hacer tablas y gráficos de acuerdo a los resultados entonces eh por ejemplo se le pueden hacer mandar encuestas y la encuesta puede resolver en resultados y los resultados pueden ser analizados por los alumnos en clase es súper entretenidos se pueden poner videos eh se pueden poner videos se pueden poner imágenes se puede poner lo que uno quiera quizi es una muy buena herramienta para sacar del aburrimiento y cambiar a Cajut un poco después tenemos eh no sé por qué no se escucha porque generalmente todo el mundo escucha eh ese es cuisis fijate la configuración de la compu o que los parlantes estén en sonido después vamos a otro de juegos este este es para niñitos si esto va desde pre desde pre hasta quinto grado o sea acá vendría a ser algo así como desde sala de cinco o sala de cuatro hasta quinto grado se llama abcia dot com tiene una aplicación también que se descarga desde app store o google play en en esta app lo que tienen es juegos es absolutamente de juegos dividido entre los distintos grados desde un bingo hasta orden alfabético hasta animales cualquiera de todos estos juegos que hay acá son todos gratuitos para nosotros los de kinder y pre kinder son bastante algunos son más elevados debido a que en otros países se lee y se escribe anteriormente no pienso responder ninguna pregunta sea que no me manden por privado nada porque no voy a responderle a nadie si en este momento si estoy justamente tenían para hacerme preguntas hasta las tres y media si se descargan son aplicaciones es una aplicación que adentro tiene juegos no no descargas cada juego en particular pero si necesitas internet estos juegos si de acuerdo a las distintas acá tienen juegos temáticos de acuerdo a la época del año por ejemplo Easter tienen distintas skills generalmente de motricidad fina no sé el juego del golf por ejemplo requiere que el chico o sea utilice un solo dedo como palito de golf se pueden adaptar tanto a touch como a no touch o sea que se pueden usar desde la computadora y pueden usarlo también los padres en la casa hay un class login que es para lo que es clases y hay un family login para seguir utilizando en la casa es una plataforma muy 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 piola vamos vamos a seguir otro juego si así era abc ya dot com flickers flickers es una app que solamente necesita a la maestra con un celular y a los niños con unas tarjetas a ver esperen que voy a cambiar la cámara un segundo así me ven a mí les voy a mostrar las tarjetas que yo tengo de flickers es un juego que se puede usar hasta 63 alumnos o sea que acá no hay excusas de mi curso es enorme no lo podemos usar porque es mentira flickers se puede usar absolutamente para todo los links si se inscribieron en el seminario los van a tener si no se inscribieron en el seminario van a tener que ver de vuelta el video y van a poder escucharlos flickers es una aplicación que tiene tarjetas así en la cual cada alumno va a ser dueño de una tarjeta estas tarjetas se pueden poner de distintas formas y cada una de las formas va a ser una respuesta distinta el juego básicamente funciona como kahoot en donde tenés un haces una pregunta y cada alumno levanta su tarjeta y la muestra y la aplicación que nosotros vamos a tener como profesores en el celular lee la respuesta del alumno de acuerdo a cómo puso su tarjeta es súper 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 buena para por ejemplo los docentes que no tienen ni internet ni posibilidades de usar tecnología les reparten una tarjeta y si tienen 4G en su celular es más que suficiente porque necesitan sólo la aplicación de hecho si ya la bajaron anteriormente no necesitan más nada en general plickers es súper 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 buena y tiene después o sea cada alumno está en un plano que de acuerdo a su tarjeta va a ser el alumno y te da las respuestas que dio cada alumno cuáles serán las correctas y cuántas tiene más plickers sí es excelente las tarjetas se imprimen ellos las dan gratuitas las tarjetas se bajan en pdf desde la página y las imprimen tienen que imprimirlas en buena calidad para que las lea bien la aplicación pero las imprimen las recortan y las entregan a sus alumnos hasta las pueden plastificar por lo tanto el mismo alumno puede usar su tarjeta 25 millones de veces yo no las tengo plastificadas están en una hoja de papel muy duro impresas en láser mis alumnos ya tienen están en tercer grado entonces no necesitan que yo las lamine pero si se pueden laminar también flickers reba después vamos a otra aplicación de juegos draw draw y hd esta aplicación solamente va a estar disponible para ipad iphone itunes si no va a ser para android así que en esta aplicación solamente juega la gente que tenga ios si se puede hacer un montón de cosas las preguntas las voy a responder en un toquecito porque si no pierdo el hilo si yo les prometo que les doy tiempo para preguntas y en ese tiempo ustedes me preguntan absolutamente todo lo que quieran draw and tell hd exacto si si esta aplicación no es para pobres de android ojo yo tengo android y tengo mac tengo las dos cosas juego los dos bandos en esta aplicación es absolutamente para niñitos pequeñitos y es una forma de crear una historia con dibujos si yo armo un dibujo y cuento una historia es muy 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 entretenida y muy buena yo el video lo veo perfecto pero denle un toque si no pueden salir y volver a entrar es gratuita absolutamente gratuita y es a partir de los cuatro años ya les digo es solamente para ipad y iphone si no hay videito pero es muy tierna se pueden hacer dibujos muy lindos y se pueden compartir por lo tanto cualquier cosa que se haga se puede compartir ha puesto un punto le doy un poroto a esta aplicación mi hijo la usa así vale vale esperen que estoy buscando aplicaciones de juegos esta no esta también no es exactamente de juego pero vale loop loop es una aplicación en la cual se pueden hacer animaciones en base a dibujos si o sea es muy piola para los nenes chiquititos o bien para los medianitos que esperen que me está dando el reflejo de la compu y no se ve para los medianitos que tienen ganas de probar algo distinto es una forma de por ejemplo hacer writing o de creativizar ahí se ve mejor porque se me veía un punto en el medio si ahora vamos a ver algunas apps también para adultos clickers es para todos por ejemplo o sea clickers es para adultos para niños para medianos para todos bueno loops loops me gusta le pongo un poroto también en base a dibujos tontos se puede perfectamente crear una pequeña animación y enviarla vía mail o de la forma que quieran si loops aplicación son todas aplicaciones las que estoy mostrando las estoy mostrando desde una computadora porque me resulta mucho más sencillo pero son todas aplicaciones este por ejemplo es loop si o sea es una aplicación que vos dibujas y mágicamente te arma la animación no importa lo que dibujes puede ser un garabato le da movimiento cualquiera si pueden dibujar lo que quieran y siempre les va a dar movimiento a las cosas si loop está buena solamente tiene tres colores o sea es rojo azul y negro la podes usar desde la compu rojo azul y negro y perfectamente se arman dibujitos que cosa loop si loop es para ellos no flashcards flashcards esta también es una aplicación únicamente para itunes iphone y ipad que son flashcards son flashcards de animales en 3d sí son en 3d las tarjetas y son muy muy piolas para aprender el alfabeto son una cosa entretenida chiquitita para chiquititos están buenos porque tienen 3d merecían su su dato anecdótico muy bien sí hay una versión para android no es tan linda pero zafa va 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 muy bien ahora que ya vimos todas las aplicaciones de juegos que pretendo mostrarles les voy a mostrar las aplicaciones para teachers sí para nosotras la primera aplicación que les voy a mostrar es camscanner la mayoría seguramente las conoce camscanner es la mejor herramienta del mundo es un escáner es transformar la cámara del celular en un escáner básicamente se saca una foto y es como escanear la página que uno está haciendo que produce esto es que uno puede agarrar y transformar esa imagen en un pdf la imagen en pdf se puede agrandar se puede compartir se puede imprimir camscanner es la solución a casi todo es excelente más allá de que uno la pueda usar para no sé tengo que mandar la fotito del documento del nene no sirve muchísimo si uno quiere compartir por ejemplo un pedazo de libro con una persona que no tiene cerca por ejemplo para las clases virtuales si yo la tengo en mi celu camscanner como puedo ver el video de nuevo cuando termine el video va a cambiar va a esperar y vas a poder verlo de vuelta es súper práctica por ejemplo yo tengo mi libro si acá vamos al libro quiero escanear este pedazo aprieto mantengo la cámara me la escanea la guardo en pdf y se la paso a mi alumno que está sentadito allá pero que no trajo el libro entonces lo puede ver y no necesita compartirlo con un compañerito por ejemplo con los grandes es ideal siempre se olvidan todo si obvio se puede usar para cualquier cosa absolutamente de hecho por ejemplo mamita si yo soy madre de tres niños tres documento uy mirá necesitas la fotocopia del documento de once de la noche donde conseguimos la fotocopia durante las siete de la mañana olvídate mamá imprime saca fotito pdf queda hermoso en blanco y negro manda a imprimir tenemos la fotocopia del documento es una aplicación que todo docente y toda persona humana debería tener adentro del celular tapa escáner también es muy buena pero me gusta más cam le pongo el poroto a ella otra aplicación para docentes teach learn lead teach learn lead ahí se ve mejor es un facebook para docentes básicamente o un twitter para docentes lo que quieran es una red social única y exclusivamente de docentes te la transforma vos a la foto normal no la foto normal vos directamente agarras la foto y te queda así no te viene la calidad de realmente un escaneo en la calidad de escaneo es cuando vos esa misma foto la mandas imprimir te queda en calidad de escaneo es mucho mejor mucho más práctico lo podes ampliar al nivel que quieras la foto la amplias y se pixela esa es la diferencia entre un pdf y una foto teach learn lead es una comunidad de docentes en donde no solo podes tuitear lo que se te ocurra sino que además podes encontrar hasta planes de clase encuestas contactarte con gente de otros lados y armar proyectos colaborativos con gente de otros lados podes armar reuniones virtuales con gente de otros lados en las cuales tus alumnos hablen con esa gente podes inspirarte en las ideas de otro tiene muchísimas categorías para en las cuales buscar información desde classroom management using technology in the classroom professional development teacher leadership teaching mentorship and support curriculum planning cualquier cosa pueden encontrar en teach learn lead es muy 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 buena obviamente yo estoy dentro también así que me pueden buscar es excelente otra app para docentes es esperen demanda un segundo que tengo que encontrarla entre todo esto blooms blooms es mi app por excelencia la amo la adoro y tengo un amor especial con blooms blooms sirve para casi todo puedo tener a mi grupo de alumnos adentro de la aplicación y puedo mandarles mensajes a los padres me puedo comunicar con los padres con los chicos puedo mandar cosas puedo conectarme puedo mandar un video puedo enviarles un recordatorio por ejemplo de una prueba de un examen de un trabajo práctico de la conferencia con los padres que va a ser a las 9 de la noche un día martes puedo hacer absolutamente lo que quiera con blooms en cuanto a lo que es comunicación padre alumno y y docente es muy 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 buena para tener como como todo organizado en mi caso no es exactamente igual que Google Classroom tiene algunas funcionalidades que tiene Google Classroom pero es como más resumido más chiquito más conciso sí pero yo así no doy el número de teléfono a los padres de mis alumnos por ejemplo en mi colegio me prohíben comunicarme con los padres entonces blooms es la única forma de comunicación que tengo con los padres yo no puedo comunicarme con ellos por teléfono y dar mi número de teléfono ni mi mail personal entonces blooms es la forma de de tener una aplicación en la cual me puedo comunicar con ellos sin necesidad de pasar datos personales y whatsapp la gente no lo lee en este país sí en general tienen que tener la app en otros países es necesario no es necesario porque les llega como si fuera un mensaje de texto pero los padres algunos padres de mis alumnos la tienen y otros no vamos a Living Tree Living Tree es la aplicación de Facebook para familias y escuelas sí es una red social resumida en la que nadie se puede buscar con nadie sino que vos como docente manejas a tu grupo por lo tanto lo que compartís ahí se queda ahí es una app súper segura es una HTTPS o sea que tiene la seguridad de de internet está garantizada para niños y para padres es una app en la cual se pueden compartir es igual que un Facebook pero en un entorno seguro me gusta muchísimo más que Facebook yo con mis alumnos no uso Facebook jamás le haría a un niño de tercer grado pedirle la contraseña al Facebook del padre ni que el padre tenga que estar atrás del chico para poder entrar a Facebook ni los haría arriesgarse a meterse en una red social llena de gente adulta y gente muy buena y gente muy perversa mis alumnos no lo van a tener permitido nunca dentro de mis cabales de hecho mis hijos tampoco lo tienen permitido Living Tree es app y es página sí es una app para teachers familias escuelas ¿sí? o sea queda ahí es solo ahí no querés un blog es excelente no querés y Facebook a mí no me gusta para chicos así que esta es la opción de Facebook para niños o para adolescentes que no necesariamente necesitan tener Facebook es una aplicación totalmente de comunicación y esas son las creo que no me quedó ninguna app para docente esperen que chequee de estar segura de que esas son las apps para acá esta me quedó Slack es una aplicación que no no es exclusivamente de docentes no necesariamente puede ser para docentes es un tablero es un tablero como de anuncios en la cual pueden armar por ejemplo proyectos o bien pueden hacer anuncios es una app multitask tiene una versión gratuita y una versión paga en la versión gratuita pueden crear un pequeño espacio de trabajo con un pequeño team no tiene periodo de tiempo por lo tanto para ser gratuita es bastante buena pueden integrar hasta 10 personas como máximo o sea es para un grupo pequeño pero funciona o sea no es algo enorme pero funciona sin pagarla básicamente es un tablero es un lugar de trabajo una nube un tablero de anuncios como quieran llamarlo no le voy a dedicar demasiado tiempo a esa app es de las que menos me gustan de todas las que les voy a mostrar esta app que les voy a mostrar se llama Post-it Plus está disponible para Android y para para IOS básicamente son Post-it son muy tiernos se puede organizar lo que ustedes quieran en pequeños trozos de papel versión celular pueden organizar pensamientos crear notas y compartirlas es una app muy divertida para hacer algunos juegos si tienen todos celulares puede ser algo entretenido es solo cuestión de creativizar absolutamente gratis ahora bien vamos a otro tipo de apps vamos a ir a ok vamos a ir a las colaborativas la anterior se llamaba Post-it Plus class aplicaciones colaborativas vamos a tener Cami Cami es una aplicación que no es conocida en lo absoluto Cami es una aplicación gratis en la cual es tu papel y lápiz en versión digital podes crear y colaborar con proyectos aprender podes hacer lo que quieras es una app totalmente gratuita que comparte PDFs trabaja con Google Drive y Google Classroom vale vale la pena echarle una miradita tiene a ver si me deja un mini video no no les voy a cambiar la cámara porque si no van a quedar todas con torticolis mi nombre es Ben Stongrath y soy un instructor con EdTech Teacher prior a joining EdTech Teacher en Junio 2016 I was a high school history teacher for 4 years and then a director of technology for 2 years where I led our school district in going 1-1 with Google Chromebooks I've been using Kami for probably the last 2 years I think and I found out about it through a colleague who absolutely loved the ability to annotate on PDFs and show teachers the power of annotating on PDFs and after she showed me what it was and what it was all about I fell in love and I've been using it and showing teachers ever since teachers love being able to annotate directly on their PDFs that they share out with their students whether that's putting text on them or using the writing tool to markup and annotate directly on it I think those are the 2 really big features that teachers love to bring in PDFs that they've used successfully in the past but they digitize those activities so they're not losing work that they've already done and created and being able to rebrand and rebuild and really make the PDFs interactive I also like when they can comment on them and share them out and really si para que les va a servir esta app a ver esta app es la panacea para aquellas que quieren usar libros digitales en esta con esta app lo que pueden hacer es modificar un PDF o sea yo puedo escribir arriba de un PDF con esta app entonces es genial para eso el alumno virtual que necesita en su libro virtual escribir los alumnos que solamente tengan no sé una tablet con el libro o un e-reader y puedan marcarlo y responder no sé igual que como respondemos nosotros en papel y en lápiz pero en versión digital es una muy piola Gladys aplicaciones para timelines lo trabajé en el seminario pasado no voy a volver o sea que me gusten demasiado otra app colaborativa es Pocket Pocket es un Pinterest cualquiera no Pocket lo que hace es ser un tablero es un tablero como Pinterest en el cual vos podés guardar para después podés guardar absolutamente para después todo lo que te interese Pocket es tirar imágenes archivos videos podés una noticia algo de Twitter lo que se te ocurra lo podés guardar para después es absolutamente compatible con todo o sea es compatible con iPhone iPad se ve Android Kobo your web browser es absolutamente compatible con todo Pocket vale lo podés encima lo podés compartir con otra gente entonces en el mismo tablero pueden colaborar mucha gente poniéndole cosas Pocket se lleva el poroto y bueno justamente Shani es una forma de edición no vas a poder recortar ni pegarlo pero escribir adentro de un PDF es una forma de edición y salvando que tengas una aplicación de Acrobat Reader paga Cami es una buena solución para hacerla gratis Trello Trello es otra plataforma colaborativa absolutamente gratis es un tablero igual que Pocket en el cual se pueden armar listas se pueden armar absolutamente lo que uno quiera es un tablero colaborativo para todos por ejemplo se puede armar un plan de una planificación de clase entonces que los alumnos sepan exactamente qué es lo que vamos a ir haciendo y que lo tengan en cuenta se puede hacer lo que ustedes quieran con Trello es también es un tablero es un tablero colaborativo una plataforma en la cual se puede colgar cualquier cosa Trello es una aplicación y si no se puede usar desde la compu últimamente los wifi están andando muy 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 mal estamos de acuerdo bueno pongámosle no es súper colaborativo pero vale y diamant es un app disponible para windows app para macintosh y creo que tiene su versión también para android en la cual se pueden crear mapas mentales customizables totalmente cuadros de flujo y algunas timelines también se puede adherir a esas ya vamos a hablar de padlet esperen un toque se pueden adherir fotos se pueden adherir pdf se pueden adherir word se puede hacer lo que uno quiera con diamant es muy buena para armar mapas mentales o brainstorming sirve bastante totalmente gratis alguien habló acá de padlet padlet si es un tablero colaborativo si es como pocket exactamente similar más aniñado tal vez que pocket en cuanto a su estilo pero es la misma idea si postear en un tablero y compartir y poder hacer uso de ese tablero en conjunto está disponible para todas las plataformas y es muy 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 lindo a mi me gusta para los chiquititos con los adultos utilizaría más pocket con los niños por ejemplo de terceros nosotros usamos padlet es lindo es intuitivo es fácil de usar no necesita un manual de instrucciones vamos a hablar ahora que me queda vamos a hablar de writing vamos a hablar de herramientas aplicaciones para writing y vamos a empezar con este reines parker si son tarjetas que fomentan a la inspiración para escribir te presenta una tarjeta y vos tenés que escribir acerca de esa tarjeta del tema que te dé escribir o dibujar o lo que sea que ustedes quieran trabajar o sea es haces un scroll te aparece tu tarjeta que elegís así al azar se da vuelta se lee y a trabajar como se llama la aplicación así es una muy 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 linda aplicación es gratis y es para trabajar la creatividad o sea es una forma de presentarle al alumno un un desafío porque le puede aparecer cualquier cosa ¿sí? en esa tarjeta y sí está disponible para Android y es muy 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 buena para decir bueno a ver y lo que toca toca la suerte es loca otra aplicación para 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 escritura no no necesitan con un celular de la maestra tipo que la maestra les preste el celular elija la tarjeta y bueno y a raíz de eso empiezan a trabajar no es al azar es lo que toca toca la suerte es loca no asignás nada vos directamente es una ruleta básicamente es como si fuera una ruleta lo que toca toca otra aplicación de escritura no red ink no red ink es una aplicación en la cual justamente lo que pretende es que el alumno escriba y construir escritores más fuertes con ejercicios adaptativos para lograr que los ensayos o los procesos de escritura no lleven tinta roja o sea no lleven correcciones es totalmente customizable a lo que uno quiera a ver si tengo fotito producto es for free y tiene ejercicios para que los docentes le puedan dar a sus alumnos sobre tres millones de preguntas sobre tres millones de temas si quieren trabajar coma si quieren trabajar capitalization si quieren trabajar distinto no sé subject agreement es una opción para los que tenemos que trabajar muchísima escritura vale la pena la chosmeada book creator otra para escritura book creator es vamos a crear un libro si se hace un libro que combina texto imágenes audio y video es un es un libro totalmente interactivo si se puede crear el libro que uno quiera yo no sé si me deja sin estar logueada si ahí les voy a mostrar si ustedes es para armar si un libro por ejemplo de competition en el cual pueden conocer a los personajes cliqueando si les aparece la escena uno les cuenta todo el libro si o sea va pasando pueden hacer fotos con sus alumnos o dibujos o imágenes o lo que quieran si y así van pasando el librito hasta que termina el personaje empieza otro si tienen oh esperen que se me ha pasado tienen audios si o sea pueden ponerle audio pueden ponerle dibujos pueden ponerle imágenes pueden ponerle videos super cortitos pero se pueden se puede hacer básicamente lo que ustedes quieran en libritos cortos de hecho pueden leer cualquier libro de los que están disponibles gratis los pueden leer y utilizar también este book creator es free hasta 40 libros si pueden guardar 40 libros en una sola clase depende de si vos creaste el libro con el audio del libro o no o si o si la persona que lo creó y vas a tomar ese libro tiene el audio si no le pones pequeños fragmentos entonces se pueden crear 40 libros en una sola biblioteca gratis esperen este podría ser esperen que quiero ver que me queda ok no este biblionacion book creator es la más este es no es de escritura sino es que es de lectura si es una aplicación en la cual tienen libros que pueden leer los niños y los adultos también pero son para pequeños es muy pesada la aplicación o sea que tienen que tener una buena conexión a internet por no decir excelente porque obviamente los libros vienen completos y vienen pesados tiene libros que son gratuitos y tiene libros que son pagos o sea hay que ver muy bien que el libro que ustedes quieran esté disponible para leerlo gratis pero tienen una muy 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 buena selección de libros que los pueden ver y leer for free a ver si me deja mostrarles el videito de lo que es bien Welcome to Biblionasium, a powerful, fun, and safe virtual community for kids, their friends, teachers, and parents to share and exchange book recommendations and good reads with teachers that especially address the needs of this age group. Do your kids or students have difficulty selecting good books to read? Is it an effort to encourage them to read something different? Are your kids or students being challenged? Are they reading books that fit their reading ability? Well, join us now at Biblionasium and let us help you build stronger, independent readers. On Biblionasium, our members set up virtual bookshelves where they catalog their books, what they have read, what they want to read, even what they own. When they connect with their friends, parents, and teachers, they can exchange book recommendations. And it's simple to use. This is how it works. Bueno, sí. Bueno, es una biblioteca, pequeña bibliotequita. Biblionasium. Es. Otra app. Sí, después van a poder ver el video y se toman el tiempo de anotar todas las aplicaciones. Quédense tranquilas que van a poder rever el video 25 millones de veces. Common Lit. ¿Por qué? Common Lit. ¿Sí? Es una aplicación para práctica de lectura de párrafos. No es libros completos. Pero es una aplicación en la cual puedes elegir de la colección gratis un texto y, por ejemplo, vamos a elegir, ¿sí? Se puede leer el texto pequeño, ¿sí? Es un párrafo pequeño. Tiene todas las notas al costado. Pueden ser definiciones solamente o pies de página. Van a tener... No voy a responderle a nadie, así que, por favor, no me escriban. Van a tener una guía, ¿sí? Acá al costado de lo que es esta lectura. Van a tener un trabajo sobre esta lectura que tienen al costado. Y, inclusive, pueden hacer una discussion sobre el tema. O sea, pueden agarrar y pueden no solo leerlo y practicar lectura, sino comprensión de texto y speaking. De hecho, también se puede escuchar el párrafo y bajar en PDF para trabajarlo en clase. Es altamente la aplicación que más me gusta de todas. O sea, yo trabajo dando algo así como lengua y ciencias sociales. Así que, para mí, esta aplicación es un gran comodín y salvador. Tiene, aparte, una cantidad de material gratuito que es impresionante. Tiene 1.211 archivos en total que son totalmente gratis. De cualquier tema, del que sea, no importa. Vamos a... Las mejores aplicaciones las estoy dejando para el final. Quiero que lo sepan. Entonces, solamente la gente que se quede hasta el final va a ver las mejores aplicaciones. Vamos a ver Magisto, ¿sí? Magisto es un editor de video que hasta ahí parecería lo más normal. Pero es un editor de video mágico, como dicen ellos. ¡Gracias! 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 Creo que todos entendieron el concepto es una app que lo que hace es a raíz de imágenes que eligen ustedes eligen un soundtrack eligen un tema y básicamente arma una película arma una hermosa película simple y sencilla posta es muy buena cortas no armen videos largos pero está muy buena se van a convertir en grandes creadores de videos muy bien vamos a las últimas cuatro sí con G no con J si no no la van a encontrar filetrip amo esta aplicación y la amo la amo en serio con toda mi alma es la forma de explorar el mundo en el celular básicamente eligen un país y tienen tarjetas que los van a llevar esperen tienen tarjetas sí que son distintos lugares históricos dentro de la ciudad históricos o no pueden ser un bar no sé distintos lugares turísticos o de interés general para ver pueden ir recorriendo estas tarjetas sí en cada lugar y al desplegar la tarjeta les aparece así el nombre del lugar que es y la descripción del lugar que están explorando ¿para qué sirve esto? para hacer un montón de trabajos de búsqueda geografía es excelente historia pueden crear lo que quieran es una investigación de campo en el celular es mortal la amo otra aplicación learn around the world esta es la app esperen con la que vamos a hacer debut no mentira les voy a mostrar esta app pero voy a traer lo que todos quieren ver y quieren saber como Cork no los voy a usar esperen denme un segundo estoy lenta porque tengo una sola mano la otra estoy teniendo el celular y si se me cae me muero chan 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 muy bien aquí les presento a mis amigos los lentes de realidad virtual muy bien ahora si vamos a hablar de la app esta app si es para hacer básicamente viajes virtuales si ustedes eligen el lugar lo ponen en el celular y tienen su viaje virtual para conocer lo que ustedes quieran a ver aparte de deleitarnos con un montón de cosas esta app que nos puede entretener hasta morir a nosotros y a a los niñitos también si porque podemos hablar de las ruinas de Machu Picchu y mostrarles que son las ruinas de Machu Picchu la forma de enseñar geografía a niños que no salieron nunca del país es mostrándoselo en 3D y que lo puedan vivir y sentir ahora voy a hablar un poco de los lentes denme un segundo voy a terminar con las aplicaciones y voy a hablar de los lentes porque es muy importante lo que voy a decir no no es para para cualquier cosa quiero pero quiero terminar de hablar de las apps y todos los que estén interesados en los lentes quédense porque en serio es muy importante esta app se llama Learn Around the World ¿sí? es mortal para los adultos sobre todo muy bien hablando de realidad virtual vamos a tener además esta app que se llama NearPod tiene una parte que se puede usar sin lentes pero no funciona muy aburrido hay tours virtuales sin necesidad de lentes después si me hablas por privado por favor hablame por privado mucho más tarde te paso algunas apps con recorridos virtuales 360 sin necesidad de lentes NearPod también es una plataforma en la cual van a poder crear lecciones y ver lecciones ya creadas para realidad virtual ¿sí? hay infinidad de lecciones que se pueden descargar para ver en realidad virtual de acuerdo al grado que uno tenga o lo que quiera trabajar hay actividades en español y en inglés lo que quieran hay de todo y todo es en realidad virtual no es lo mismo explorar y son descargables para poder utilizarlas con los lentes no es lo mismo hablar del sistema solar con una lámina y de las galaxias y explicarles a los chicos del sol y de la tierra y de la luna que ver la tierra la luna y el sol es alucinante ya les digo no es lo mismo explicarles que lo que es el símbolo americano del águila que muestraselo para el que no puede o no tiene la posibilidad super interesante y la última que les voy a contar esta app no es totalmente gratuita por eso la dejé para el final es un imersive y hace recorridos virtuales en la cual ustedes van a poder ver en realidad virtual cualquier lugar del mundo sobre todo todos los que son monumentos históricos es realmente fascinante pero así como pueden ver no sé explorar el Titanic no sé si me deja no me deja pasarlo es un recorrido 3D y totalmente real ante sus ojos no se está no 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 Bueno, ya les digo, esta aplicación no es del todo gratuita, por eso la dejé para el final. Ahora bien, vamos a hablar de los queridos y tan ponderados. Los lentes de realidad virtual no son más que una carcasa de plástico, que tiene un pedazo para poner el celular y nada más. Lo que tiene es muy buenas ópticas. A ver, acá hay que entender, las dejo mirando el techo un segundo, acá hay que entender unos puntos importantes. No tengo plata para comprarme los lentes de realidad virtual. ¿Qué hago? Existe una forma de hacerlos de cartón. Para aquellos que tienen bajos recursos, o muchos alumnos y no los quieren compartir. Así que ese no sería el problema principal. El problema principal es el celular que uno tenga. No todos los celulares son compatibles con lentes de realidad virtual. Entonces, no salgan corriendo de sus casas a comprarse unos lentes, ni hacérselos sin saber si son compatibles. Los celulares, para que sean compatibles con realidad virtual, tienen que tener algo que se llama giroscopio. El giroscopio es la posibilidad de dividir la pantalla en derecha-izquierda. No importa si es Android o no, es más allá del Android o del iPhone. Es algo que tiene que tener de hardware y de software el celular. Por ejemplo, el Motorola G5, ¿sí? Es un celular muy, muy, muy nuevo en este país y no lo tiene. El Motorola G5 Plus, que es exactamente igual de nuevo, sí lo tiene. Entonces, no todos los celulares tienen giroscopio. Y si no tienen giroscopio, no vale de nada, absolutamente, comprarse lente de realidad virtual, porque va a ser plata perdida, ¿sí? Entonces, no salgan como locas a comprarse un celular. Sí, yo tengo el Moto G5 S Plus y sí lo tiene. No salgan a comprarse los lentes sin averiguar si lo tiene el giroscopio. A ver, comprobación sencilla de cómo saber si mi celular tiene giroscopio, porque yo quiero mis lentes de realidad virtual. Bien. Van a ir a la aplicación de YouTube. Escuchen muy bien. Van a ir a la aplicación de YouTube. Van a buscar 360 videos. Van a girar su celular, ¿sí? Así. Que les agarre torticolis a ustedes. ¿Sí? Van a girar su celular. Y van a fijarse si en el costadito hay unas gafas en donde tendría que estar... A ver. Esto no va a funcionar, ¿sí? Pero vamos a intentarlo. Víde... A ver, espérenme un segundo. YouTube. Esperen que mi hija, no sé qué estaba viendo. 360 videos. Cuando lo vean desde la aplicación del celular y lo hayan girado, acá abajo, ¿sí? Todos están viendo. Acá abajo tienen que aparecerles como si fueran unas gafas. De cartoncito, parecen como si fueran unos anteojitos cuadraditos, ¿sí? Recién, cuando prueben eso, ¿sí? Y les aparezcan las gafitas, ¿sí? Busquen, además de eso, después ponen en Google su modelo de celular. ¿Tiene giroscopio? Y se fijan si también tiene giroscopio. Para asegurarse doble antes de comprar. ¿Sí? Asegúrense doble antes de comprar. Porque las gafas, si bien no son súper caras, porque rondan entre los 350 pesos a más, son 350 pesos. Y tenerlos guardados o tirados en la basura no vale la pena. Mercado Libre. Compren, ¿sí? Bueno, pero una vez que descubran que lo tienen, chequeen igual en Google que su modelo de celular tenga giroscopio. No me jodan. Porque, posta, o sea, no siempre se guían por las gafitas. Es una forma de guiarse, pero chequeen igual que con el modelo de celular que tengan, más tiene giroscopio. Se aseguran que tenga giroscopio el celular. Ahí lo dije, entre 350 y más. Sale. ¿Cómo se llaman lentes de realidad virtual? No hay otra. Eso, principalmente, una vez que se aseguren, sí, utilicenlo. Tengan muchísimo cuidado con sus niños, porque les están prestando su celular. Sí, porque el giroscopio lo tienen en sus celulares. Entonces, el celular que va a ir acá adentro y en las cabecitas de sus alumnos va a ser el de ustedes, que está subida ahí adentro. Entonces, tengan muchísimo cuidado. Busquen anteojos que se agarren bien a las cabecitas. Porque lo que menos quieren es que, si se rompe el anteojo, me chupas tres huevos, porque son 350 pesos, pero si se cae el celular, que vale 8, 9 lucas, se van a querer matar. Entonces, sí, realmente tengan muchísimo cuidado. A ver, yo tengo un grupo de alumnos de 10 y tenemos un celular en clase que es absolutamente para ello. Por lo tanto, no se usa mi teléfono. Mi teléfono es mío. Así como no le doy mi número de teléfono a los padres, no les presto mi teléfono a los niños. ¿Qué cosa 10.000? Cintia, tirame a que llegamos a 10.000. Ojo, que los lentes de realidad virtual, que salen muy caros, generalmente son para Play o son para otras aplicaciones. Estamos hablando de lentes de realidad virtual para celulares, ¿sí? Que no necesitan joystick porque ustedes no van a jugar. ¿Sí? Si no, el mod, sí, sí. No necesitan joystick, así que ustedes, porque no van a jugar, se supone. Entonces busquen los lentes más baratos y más pedorros, ¿sí? Ya les digo, ¿sí? Intenten eso, nada. Buscar, asegurarse que tenga giroscopio y después buscar unos lentes normales. Ahora bien, este es el momento en que me pueden hacer absolutamente todas las preguntas que quieran. Ya, ahora, en este momento. Y yo respondo. No veo preguntas. ¿Nadie tiene una sola duda? ¿Qué maravilloso? ¿Alguna app para physical appearance? ¿Tipo para descripción? Esperen, esperen, denme un segundo. Para descripción, no recuerdo en este momento que tenga alguna app. Sí me acuerdo que hay, pero no me acuerdo, Natalia, exactamente en este momento para decirte qué app. Si te inscribiste al webinar, cuando yo te mande la info del seminario de hoy, agarrás y me respondés preguntándome lo mismo y te lo voy a poder responder. ¿Qué tipo de preguntas se podría hacer? Cualquier pregunta de selección múltiple, ¿sí? O sea, A, B, C, D, ¿sí? Que puedas elegir entre la opción A, B, C o D, lo que quieras. Son preguntas de selección múltiple en Plickers. Clase, ¿los vas turnando? Los lentes de realidad virtual, sí. Yo trabajo muchísimo, o sea, somos 10 y trabajo en grupos, en grupos pequeños, divididos. No sé, 3 escriben, 3 están allá haciendo spelling y 3 estamos recorriendo el mundo, ¿sí? Cosas así. Y después van a hacer el writing, de acuerdo a lo que encontraron en el mundo, van a hacer el writing y van pasando como de aposta. Entonces, sí, se van turnando. Uso videos muy cortos sobre el tema que quiera, pero de 2 minutos, ponele. Entonces, se lo pasan. Esos 3 se pasan 2, 2, 2 y pasan a otro estado, ¿sí? La edad. ¿Edad de qué, Lu? ¿Edad para quién? Tirame más datos. Mi edad, no te la voy a decir. Hay alguna... Igual soy muy joven. Tengo mucha experiencia. ¿Hay alguna aplicación que recomendás para teens? Cualquiera de las de escritura funciona re bien para teens. Pocket funciona re bien para teens. Living Tree, que también la vimos, es un Facebook. Funciona re bien para chicos. Teens. Para explicar las tarjetas... Espérate, 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 Cintia. Cuando... Perdón, perdón, podría... Ah, cualquiera de selección múltiple. Ahí está. ¿Se puede usar la app de virtual reality sin lentes? No. No se pueden usar las aplicaciones de realidad virtual sin lentes. Para eso hay recorridos virtuales mejores. ¿Cómo podemos ver los webinars anteriores? ¿Van a videos? Ahí vamos. Los webinars anteriores. Ay, esperen que estoy vieja. Y estaba en el sillón muy cómoda. Facebook. Para ver los webinars anteriores, están desde la compu. Van acá a donde dice videos. En videos les aparecen los distintos webinars anteriores. Este es un webinar. Este, este, este también. Y ahí estamos. Esos son los webinars. ¿La gente puede comunicarse entre ellos o solo la profe que postea? No, ¿se pueden comunicar entre ellos? Ellos pueden postear. Son como pequeños muros de Facebook, pero todo... Uy, esperen. Pero todo totalmente controlado. Es como que esta escuela se llama Pirulito. Y este es el alumno, este es el padre, este es el... Y somos todos de la escuela Pirulito. Y solamente entre la escuela Pirulito nos vamos a ver. ¿Cómo leads se utilizan solo desde la compu? No, tienen una versión de aplicación. Tienen una... A mí particularmente igual me resulta muchísimo más cómodo verlos desde la compu. Para crear avatars. Avatars. E-box. ¿Alguna app para pasar hoja a Word? ¿Hoja? ¿Hoja de qué? China, aclarame. ¿A dónde te preguntamos? Preguntame ahora, Paula. Apps para teens. Muchas de las que pasé hoy son... Es más lindo que el modo. El modo... Yo lo odio el modo. No sé por qué a la gente le gusta el modo. ¿Alguien me puede aclarar por qué les gusta el modo? Es una porquería. El uso de Trello. ¿El uso de Trello? Trello es un tablero como Pinterest. Chusme, chusme. Que el que chusmea encuentra. No, no voy a repetir nada. Agarra. Cuando termine el video va a tardar 30 minutos y van a poder verlo de vuelta 700 millones de veces. Y ahí sí, después me preguntan. ¿Una hoja de un libro, por ejemplo, para pasarlo a Word? No, no funciona. Sí. Lo escaneás con cam escáner, lo pones en PDF y de PDF tenés ahí lo PDF y lo pasás a Word. No funciona. ¿Tenés idea de alguna app que se pueda poner post-it en la pantalla inicial del iPhone? Se lo encuentro. Post-it Plus. Fíjate. Trello. T-R-E-L-L-O. Es. Y había otra app para poner post-it. No me acuerdo ahora. Preguntas, preguntas. Tienen los últimos tres minutos de preguntas. Tres minutos de preguntas. Este es el minuto en el aire. Vamos. ¿Doy por finalizado? Pickers. Pickers usá para jugar y aprender al mismo tiempo. Muy bien. Uso todas. Uso millones de aplicaciones. Uso millones de páginas web. Mis niños trabajan con tecnología todo el día. Lamentablemente. Muchísimo más de lo que a mí me gustaría. Pero bueno, es así. Sí. Sí, me pueden preguntar por WhatsApp. Los que tienen todos mis WhatsApp, me pueden preguntar por WhatsApp. Los que pagaron el certificado, hora y media, van a tener su certificado junto con el material de descarga. Los que no pagaron el certificado y se inscribieron van a tener el material de descarga. Los que no pagaron, no se inscribieron, no van a tener más nada que verlo 25 millones de veces y tomar apuntes. No, 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 aplicación para marcar el tiempo. Sí, no, no uso. Uso el cronómetro. Una aplicación más que me olvido es una para medir el volumen de sonido. Que yo lo uso con mis chiquitos. Que se puede, noise, ¿sí? Buscan cualquier aplicación de noise. Es buenísima porque los pueden configurar para que a cierto volumen suene. Entonces los chicos tienen que mantenerse sin que la alarma suene. Entonces nos callamos un poquito la boca y o bajamos el volumen. Para que no suene mi celular. Porque si mi celular suena, quiere decir que están hablando muy alto. Esa app me había olvidado. Muy bien. Cualquier cosa, me preguntan. Yo lo voy a subir este video. Va a quedar. Pero voy a sacar los comentarios del video. O sea, voy a anular que me puedan seguir comentando el video. Porque si no, me siguen y me siguen, me siguen comentando. La app del volumen, no me acuerdo el nombre porque lo tengo en el celular que estoy utilizando. Pero cualquiera, no importa. Son todas iguales. Cualquiera que sea sobre volumen de ruido, sirve cualquiera. Porque son todas configurables al volumen que uno quiere. Así que eso no hay drama. Sí, sí. Van a tener los links, los nombres, la descripción de la app. Entre otras cosas. Van a tener mucho para leer. Muy bien. Despido a todas y a todos por las dudas. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!